Hino del Estado Cogedes Autores Mauricio Pérez Lazo y Miguel Ángel Granado Fecundan los rayos del sol Paz y leyes proclama el llanero Libertad y derechos y honor En las campas que surjan cojeres Y frecundan los rayos del sol Paz y leyes proclama el llanero Libertad y derechos y honor Defendamos la patria gloriosa Que Bolívar el gran defundó Invencible será nuestro empuje Si nos brinda su fuerza la unión Defendamos la patria gloriosa Que Bolívar el gran defundó Invencible será nuestro empuje Si nos brinda su fuerza la unión En las campas que surjan cojeres Y frecundan los rayos del sol Paz y leyes proclama el llanero Libertad y derechos y honor En las campas que surjan cojeres Y frecundan los rayos del sol Paz y leyes proclama el llanero Libertad y derechos y honor Y frecundan los rayos del sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.